¿Cuál es esa cosa que querías decir? Devela el misterio, María Sol, devela el misterio, por favor. Porque el país se ha presentado como partido, dividido en tres fuerzas equivalentes, más o menos cada una con el 30% de la población, que son la extrema derecha, la extrema izquierda y el centro, que es la posición de Macron. Y en los extremos tenemos a uno de los personajes, digamos, cercanos al chavismo, que es Jean-Luc Mélenchon, que ustedes conocen muy bien, y que puede terminar muy reforzado para el futuro de Francia y el futuro de Europa, porque Francia es, en el mundo de la Unión Europea, uno de los países líderes con posibilidad de provocar cambios, y en el caso de Mélenchon cambios negativos. Entonces, es una reflexión, digamos, sobre el impacto que ha tenido el chavismo en el mundo. ¿Y tú le atribuyes el triunfo de Mélenchon a una, digamos, a una vinculación con el chavismo, una vinculación intelectual, política? Mira, establecer causalidad es muy difícil, porque eso no es imposible, pero yo pienso que Mélenchon ha tenido mucho apoyo, y yo pienso que se ha inspirado, porque, nos guste o no, Chávez fue un pionero en la nueva política. En el caso de él, no fue porque tuvo un desarrollo intelectual que le dijo, hay que hacer esto, sino que tenía una intuición muy primaria, pero muy acertada, y estaba en un país muy desarticulado, que es un poco lo que estábamos viendo en las democracias modernas. Entonces, la relación es sin duda, Mélenchon pasaba a vacaciones en Margarita, de paso. Ideológicamente, su proyecto es de refundación constituyente, referendario, o sea, él tiene una serie de principios que son... La pregunta, María Sol, que a mí me surge es, y eso lo hemos abordado y lo vamos a seguir abordando, ¿Por qué las sociedades escogen a estos personajes o a estas orientaciones? ¿Cuáles son los déficits? ¿Cuáles son las carencias? ¿Cuáles son las expectativas que hacen que una sociedad se meta en un camino que no es que pasó hace 300 o 200 o 100 años en otro país, sino que está ocurriendo en otros países del mismo modo? Pero fíjate, ahí hay una cosa que es ilógica, y que te la puedo ilustrar como el resultado de lo que fue la primera vuelta de las parlamentarias, que ocurrió el 12 de junio. Y Marine Le Pen sacó la... fue la segunda vuelta para la presidencial, las presidenciales. Y a pesar de que logró incrementar su votación, ella no logra en los lugares donde originalmente ganó meter a sus diputados de entrada. O sea, la gente votaba para presidente de una manera y después en la legislativa votaba de otra. Porque da la impresión de que el voto lo explica más, la rabia que la adhesión a un programa. Pero fíjate tú, hablando sin duda alguna, que la influencia de Francia en Europa es altísima. Es uno de los países claves de la Unión Europea. Pero fíjate tú, por ejemplo, el caso español. Sánchez tuvo que hacer coalición con el chavismo español. Pero eso se convirtió en una pelea de perros que ha terminado muy mal para el izquierdismo. Y sobre todo para el propio Sánchez, que ha pagado el precio altísimo de haberle dado la mano al amigo Iglesia. Y no solamente la mano, le dio la vicepresidencia del reinado. De manera que yo creo que... Y fíjate tú, por ejemplo, cómo en las últimas elecciones los movimientos, el crecimiento de Vox, el crecimiento del PP en España, se está comiendo al Partido Socialista Obrero Español, que es una cosa rarísima en la política española también. Caminamos hacia los extremos. Caminamos hacia los extremos, pero yo creo, María Sol, yo creo, María Sol, que el juego no le sale muy bien a ellos en los países como Francia, como España, en los que existen instituciones sólidas, con estados consolidados. Ese riesgo yo lo veo mucho menor en Francia, en Europa en general, que el riesgo a que nuestros países latinoamericanos... Precisamente porque hay instituciones. Por la precariedad institucional... Balancean esos movimientos de opinión pública, pero el hecho de que haya gente que cada vez se desplace más hacia los extremos, quiere decir que hay una búsqueda de algo, de algo, y ese algo yo creo que es una cosa que nosotros debemos explorar en futuros programas, que está buscando la gente. ¿Por qué la gente, aun cuando ocurra lo que ha ocurrido en Venezuela, en Colombia ha pasado, digamos... En Estados Unidos, con el Congreso. En Estados Unidos. Claro, claro. Y ahora vemos en Francia. Es decir, hay una dinámica interior de las sociedades de este tiempo que pareciera orientarse a la polarización. Ok, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Cómo saber, Carlos, qué es lo que quiere la gente si no le preguntamos a la gente? Es decir, fíjense ustedes la vinculación de esta pregunta con el tema que vimos antes sobre la película y sobre el efecto que tuvo en la gente. el distanciamiento que tenía este señor Feinberg inicialmente de los familiares de las víctimas. Tanto que una de sus abogadas le pregunta, ¿pero tú has hablado con ellos? Es decir, o tú estás partiendo de tus propios ideales. Entonces, para saber lo que la gente está pensando en Francia, en España, en donde sea, nosotros tenemos que descubrir cómo saber eso, preguntándole qué es lo que quiere el negro como el merengue a él. Pero el problema es que las preguntas no resuelven el tema. Uno analiza algunas encuestas. Por ejemplo, para Venezuela, en el latinobarómetro, el 80%, si mal no recuerdo, quiere la democracia. Y está en contra del gobierno de los militares. O sea, y considera que la democracia es una democracia. Muy paradójico. Entonces, ahí hay unas paradojas de lo que los ciudadanos observan, ven, opinan, con respecto a las conductas prácticas que adoptan. Es decir, hay mucha gente que cree, en el pasado, en el caso de Venezuela, que apoyar al chavismo y todas las barbaridades que hizo, era una manera de ser democráticos. Ya no, ya ese apoyo se disolvió. Pero así ocurre en otros países. La forma de ser democráticos es apoyar a una posición cada vez más autoritaria. Oye, de pronto, bueno, estamos en una conversación, pero de pronto me vino a la memoria con respecto al tema de las reparaciones y a la película, que volvió a retomar Álvaro y perdone un poquito que me vuelva. No, dale. Una reflexión que hace un filósofo inglés alrededor de Salman Rush cuando se produjeron aquellos suicidios de los musulmanes por los versos satánicos. Y la reflexión que hacía en ese momento es la que ahora se me presenta cuando pienso en hasta dónde pueden llegar las sociedades con el tema de las reparaciones. Porque ese ético, James Griffin, que es un ético, filósofo ético inglés, decía que el costo de restringir las libertades de Rush era demasiado alto para las sociedades democráticas y que nadie podía establecer una causalidad en los suicidios que se habían producido a causa del libro, de los versos satánicos. Y que era mucho más útil que las sociedades entrenaran de una cierta forma a la insensibilización de la gente. Yo pienso en el tema de los niños que les hacen bullying en las escuelas, el tema de los musulmanes que no toleran que se mencione en ningún momento nada que sea herético para ellos, porque el intenso dolor no les permite soportar. Si la gente tuviera un poquito de coraza, a lo mejor, yo no sé si me estoy explicando. No, sí, el problema es que cada identidad establece sus propios umbrales de dolor. Entonces, si nosotros empezamos, si las sociedades empiezan a establecer esos umbrales y a considerarlos como parte de las reglas, entonces las sociedades se disuelven. Yo creo que la ley no puede imperar para todos. Mira, con muchísimo dolor debo decirles que este programa terminó. Hemos llegado al final de nuestra emisión de Tres Contigo en esta oportunidad y que próximamente volveremos con ustedes. Fue muy grato. La manera fue muy grato. Volveremos en breve, María Sol Pérez Schell, Carlos Blanco y quien les habla, a continuar conversando con ustedes sobre asuntos que son de interés para todos. Muchísimas gracias. La manera fue muy grato.